Señor Centeno, ¿qué opina usted de esto? Bueno, no ha sido solamente el nombramiento de este personaje siniestro, sino de todos los demás. La verdad es que yo no recuerdo jamás que este tipo de medallas haya caído tan bajo y se haya dado a personas tan absolutamente inmerecedoras de ellos. Y no solamente me estoy refiriendo a los personajes, personajillos de cuarto y mitad y enemigos de España del Partido Socialista al que se le han dado, sino también algunos de los del Partido Popular, que verdaderamente es de carcajada. Pero vamos a ir por partes. Primero, bueno, lo de que la medalla... Yo quiero decir, primero, con esto han hundido definitivamente para todos los restos el valor grande, pequeño o medio pensionista que tuviera este tipo de galardón. Vamos a ver, que le hayan dado esto. A un enemigo no es que sea un enemigo de la corona, como tú decías, Carlos. Es un enemigo de España. Es un enemigo de España. Un tío cuya carrera política ha estado financiada por los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica, por los ayatolas y por los ayatolas iraníes. Un tío que lo que ha querido siempre es sembrar, es un sembrador de odio. Y como explicó muy bien, porque no lo ha ocultado, eso hay que decirlo en su favor, como explicó muy bien en lo que era el programa de Podemos hace ya varios años, mucho antes de llegar al poder, en una revista ultraizquierdista británica, Understanding Podemos, él lo que quería, lo que quería y quiere, es llegar al poder e establecer una dictadura estalinista bolivariana. Es un estalinista financiado por terroristas, enemigo de España, que quiere la ruptura de España. Es íntimo amigo de los terroristas de Bildu, de los golpistas catalanes. Es enemigo de todo lo bueno que tiene España, empezando por su unidad. Que le hayan dado a este siniestro personaje esto, es, perdonadme, es un insulto y un agravio absoluto a todos los españoles. Así que, señor Sánchez, añade usted, dentro de la interminable lista de agravios a este país y a esta nación, añade una más. ¿Y qué decir de algunos de los que siguen ahí? Por ejemplo, Lola Delgado, Ábalos. La señora Delgado, una presunta prevadicadora en todo. Bueno, que ya sabemos lo que ha hecho. ¿Cómo se le puede dar a esta señora esta medalla? La señora presidenta del Congreso, que el otro día dijo claramente, a las puertas del Congreso, celebrando la Constitución, lo cual tiene narices, que la política estaba por encima de la ley y que no se podía aplicar ni la ley ni la Constitución siempre y cuando se iban contra las decisiones políticas. Es decir, que se pasaba por el forro, la Constitución y la ley, el día de la Constitución. Y a esta Mariselle Batet, que es una sectaria, enemiga de España, una traidora a los valores fundamentales de este país, le dan la medalla de Carlos III, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Y luego, ¿qué tengo que decirles? Ya por no meterme con otra parte, porque la mayor parte de ellos, por otro lado, son pura chusma. Pero claro, luego después te ves la gente del PP y le dan una medalla de Carlos III al que fue ministro de... ¿Así? ¿Así cuesta, no? No, no, no. Ah, dices de... ¿Ministro de qué? De exteriores. Ah, Margallo. 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 Bueno, no lo voy a decir aquí, pero... ¿Qué tiene usted contra Margallo, don Roberto? Bueno, contra Mar... Vamos, vamos a ver. ¿Contra Margallo? ¿Contra Margallo? ¿Qué le ha hecho este Margallo? ¿Contra Margallo? Pues mire, a mí no me ha... Perdón, a mí... ¿Algún pique o algo? A mí no me ha hecho nada... Bueno, a mí me ha hecho Margallo. Sí, vamos a ver. Esto. Cuando estaba en Bruselas, analicen ustedes, analicen ustedes, no lo voy a decir, analicen ustedes lo que era el fondo de pensiones, entre comillas, creado. Miren ustedes, en Bruselas, los... Vamos a ver, los diputados del Congreso, los congresistas, allí, los del PP, en concreto, habían creado una fundación, los creé en aquellos momentos, en el momento que estaba allí en Margallo, ganaban 12.000 euros, que se iban para íntegro porque no pagaban impuestos legalmente, y luego otros 12.000 euros para contratar asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esos 12.000 euros para contratar asesorías, se gastaban 800 en contratar a un pobre chico allí para que les llevara los papeles, y los otros 11.200 iban a un fondo que gestionaba el señor Margallo en Luxemburgo, donde tenía sus dineros. Que legalmente, quiero decir, porque es perfectamente legal tener el dinero en Luxemburgo, en Suiza, o donde sea, siempre y cuando se declare. Bueno, pues estudien ustedes lo que hacían. Estudien ustedes lo que hacía el señor Margallo en Bruselas. ¿Pero usted qué quiere decir, don Rodelto? Lo que quiero decir es que es una persona indigna para recibir este premio. Se lo estoy diciendo así de claro. Y le digo otra cosa, ¿qué tengo contra él? Bueno, he tenido algunos debates muy duros contra él, él era muy anti-Trump y yo a favor, y desgraciadamente coincidimos en algunos programas de Antena 3. Pero hubo uno en particular, que recuerdo perfectamente, y que lo puse a cara de un burro, y vamos, y pidió a mi cabeza, cosa que le concedieron. Dice el tío, en un programa que estábamos disfrutando de una historia, dice, no, es que nosotros nos hemos pasado por el PP, nos hemos pasado siete pueblos con la austeridad. Y claro, yo cuando dijo aquello, pues mire, no me puedo callar en estas cosas, porque cuando uno va a un programa y dicen estas cosas, va para decir la verdad. Y cuando un tío miente como un bellaco, pues tienes que decir que ha mentido como bellaco. Pero bueno, vamos a ver, señor Margallo, pero ¿cómo se atreve, cómo usa usted decir que el PP, en la época del traidor y miserable Mariano Rajoy, el que dice que en el libro este, porque ahora se ha convertido en Mariano el escribano, y en un libro ha escrito, que es política para adultos, y ha escrito el tío nada más y nada menos, que lo que, la mayor virtud de un político es que cuando hay un problema, mirar para otro lado. Bueno, pues ¿qué le dije a este señor? ¿Cómo puede usted, señor Margallo, decir que se han pasado siete pueblos cuando nos han endeudado ustedes en 420.000 millones de euros y han arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años? Es que no tiene usted vergüenza. Bueno, a partir de ahí ya me echaron. Bien, esto, no, no, perdón, y luego después está el vicepresidente del Banco Central Europeo de turno, porque le tocaba, bueno, que es un chollo cojonudo, que fue el culpable, porque él fue, el otro decía que fue el que nos endeudó. Queda claro, don Roberto, usted tiene diferencias, digamos, tiene usted diferencias con el señor Margallo, por ese fondo... No, perdón, que no son diferencias. El señor Margallo es una persona indigna de tener eso. Tiene diferencias. Punto. Y tiene diferencias a la hora de la gestión, digamos, de la economía durante el gobierno de Mariano Rajoy.